Hola amigos, la muerte de Doruk en la telenovela Hermanos dejó a los fans demasiado sorprendidos y aquí te contaré cómo fue ese capítulo tan desgarrador. Después que nos enteramos que Ahmed murió el día de su boda por culpa de Sebal y que todos los demás sobrevivieron, vimos que los chicos estaban ilesos y Homer junto a sus hermanos Jasmine y Sarp recordaban a su padre con amor, mientras Doruk estaba feliz con sus padres que recientemente se volvieron a casar. Las cosas regresan a la normalidad y todos vuelven a la escuela, así que les anuncia a sus amigos que al día siguiente será el cumpleaños de Doruk, así que le pide a su primo que le ayude a hacer un collage de fotos y videos como regalo para su novio y dice que van a organizar una fiesta sorpresa para él. Todos están de acuerdo y dispuestos a divertirse mucho. En el juego de baloncesto, Homer reafirma su superioridad ante todos y Sarp está de acuerdo con que él sea el capitán del equipo. Doruk y Asiya están muy cariñosos junto a Ivike y su novio. El chico recuerda el accidente y dice que por poco mueren allí y que si algún día se va de este mundo, le gustaría que nadie llorara y todos lo despidieran con una sonrisa. Ivike le advierte que si a ella le pasa algo, quiere que todos, especialmente él, estén llorando mucho por ella. Por su parte, Doruk comenta que a él tampoco le gustaría que alguien llore, en especial a Asiya. La chica le pide que se calle, pero Doruk se muestra muy entusiasmado y pide que rían, coman y beban junto a su tumba. Asiya se empieza a molestar mucho más, así que Doruk tiene que abrazarla muy fuerte y decirle que solo quería hacerle enojar. La chica aprovecha y empieza a grabar a Doruk y él le declara su amor en un video, diciendo que estarán juntos toda la vida, así que Asiya sonríe feliz y muy emocionada con él. Pero vemos que los problemas empiezan cuando Sebal va a la escuela de sus hijos y se encuentra con los demás padres de familia. Susan se queja de seguir mal por el accidente y se entera que Sebal quiere tomar el control de la escuela y ella ser la nueva directora, pues dice que ella va a dirigir todos los bienes de sus hijos ahora que Ahmed murió. Sengu le recuerda que Homer también merece esos bienes y Susan está de acuerdo en que se debería dividir todo en partes iguales. Sebal responde que Ahmed nunca reconoció a Homer como su hijo y hasta el chico podría ser de otro padre, pero Sengu se pone furiosa y le dice que va a sacar el cuerpo de ese hombre y le hará una prueba de ADN con su sobrino. Además, Susan le recuerda que hay leyes y va a pelear por lo que le corresponde a su hijo. Esto hace renegar a Sebal, quien sale furiosa mientras Akif aprovecha para burlarse de ella. Sara está con Homer conversando sobre el baloncesto y acepta que Homer es el mejor. Ambos chicos se divierten, pero Sebal se acerca y empieza a quejarse con su hijo, diciéndole que no debe juntarse con Homer, pues él está confabulado con Sebal y Susan para profanar la tumba de su padre. Homer le pregunta qué mentiras son esas, pero Sebal sigue acusando a las mujeres. Susan y Sengu se acercan y le llaman la atención, así que Sebal sigue acusando a Susan de haber tenido un hijo ilegítimo y de ser una mujer suela. Sengu se la enfrenta e intenta golpearla, así que Sarp se interpone entre ellas y lastima demasiado a Sengu. Homer defiende a su tía, pero Sarp sigue furioso y ambos empiezan a discutir. Sebal aprovecha para echar la culpa a Susan por la muerte de Ahmed llamando a la asesina, así que Sengu se abalanza sobre ella y ambas se toman de los cabellos gritando demasiado. Los chicos logran separarlas, pero Sarp y Homer se enfrascan en una pelea donde Sarp le echa en cara que fue abandonado por su propia madre que no lo quería y lo acusa de acercarse a su padre solo por su dinero, así que le advierte que no verá un centavo. Homer le grita que Ahmed era su padre y ellos se amaban, pero ahora que ve que Sarp solo fingía bondad, luchará por obtener su herencia. Él se retira y Sengu aprovecha para golpear de nuevo a Sebal y llevarse rápidamente a Susan, pero vemos que Sarp se ha quedado demasiado furioso. Tolga intenta consolar a Yasmin y le pide a Elif que se aleje de ellos, así que ella reniega y se va a quejarse con Ogul Han. Homer está molesto y le cuenta a su familia que Sengul volvió a estropear todo y dijo que abrirían la tumba de Ahmed para demostrar que él es su hijo y así puedan cobrar su herencia. Ivy que apoya a su madre, pues dice que Ahmed nunca se hizo cargo económico de él y Ogul Han se emociona al pensar en la riqueza, pero Homer les aclara que en realidad no quiere nada del dinero de esa familia y así ya lo apoya, diciéndole que ese dinero es sucio y solo quiere que él esté a su lado. La noche llega y todos se reúnen a una comida en casa de Akif. Homer se muestra incómodo con Susan y Sengul, así que su madre le pide disculpas recordándole que Ahmed querría lo mejor para él si siguiera con vida, así que debe aceptar todo ese dinero, pero Homer responde que no quiere tener que lidiar con esos idiotas. Los chicos empiezan a llegar a la fiesta y así lleva con Akif para terminar de preparar la sorpresa de Doruk para el día siguiente. El señor se emociona al ver un vídeo que grabó de su hijo y llora viendo que Doruk le dice cuánto lo ama. En la cocina, Berk está feliz al ver que Ivy que está cocinando demasiado rico. Él la alaba demasiado, pero Susan llega y trae la comida favorita de Homer, así que cuando él aprueba, le dice que deben casarse. La chica se emociona y pregunta cuándo va a pasar eso. Doruk busca a su padre y casi descubre la sorpresa que le están preparando, pero Akif lo lleva a la comida y da un discurso ante todos, recordando a Ahmed y celebrando que los chicos salieran ilesos de ese accidente. Todos empiezan a comer y Doruk se muestra muy servicial con su novia, así que su madre lo alaba ante todos y así ya se muestra feliz. Susan toma una foto de todos y vemos que lo publica en sus redes. Pero en casa de Cebal vemos que la guerra empieza, pues ella y Sarb discuten con Yasmin, quien defiende a su hermano Homer y quiere que le den su herencia. Cebal anuncia que el abogado le aconsejó transferir todo el dinero a sus cuentas para que así no sean despojados de nada. En ese momento, Sarb ve la foto de la fiesta de Doruk y le muestra a Yasmin diciendo que Homer está celebrando, que pronto será rico y que él solo fue un interesado con ellos, pues solo buscaba dinero de su padre. Entre él y Cebal logran envenenar la mente de Yasmin y Cebal trae los documentos y hace que sus hijos los firmen para que todo el dinero pase a sus cuentas, así que se siente muy victoriosa. Al día siguiente, Sarb se acerca a Susan, quien ve la lista de baloncesto y se pregunta por qué Homer no es el capitán. Ella le reclama a Sarb delante de su novio por hacer lo que quiere ahora que su madre es dueña de la escuela. Homer intenta calmar las cosas y quiere retirarse, pero Susan se muestra rencorosa con Sarb, así que él aprovecha la clase de literatura para recordarle que hay personas que cometen crímenes y luego se quedan callados. La maestra le llama la atención, pero cuando se quedan a solas, Sarb le pide a Homer que le pregunte a su novia sobre la muerte de Kadir. Vemos que intenta retirarse, pero Homer lo sigue y se le enfrenta, preguntándole qué tiene que ver Susan con el accidente de su hermano. Sarb le pide que hable con ella, pero Homer se llena de furia y empieza a asfixiarlo. Susan intenta detenerlo, pero Homer está como loco, gritándole a Sarb que hable de una vez. Susan le grita que ella vio el accidente de Kadir y Homer al fin deja respirar a Sarb. Él escucha que Susan acusa a Melissa de haber atropellado a su hermano. Sar los deja solos y Susan cuenta todo con detalles sobre lo que pasó esa noche y cómo Akif manejó la situación para que Melissa no fuera llevada a la cárcel. Así que Homer llora desesperadamente, pues dice que dejaron a su morir en medio de ese camino y no le ayudaron. Él reniega demasiado y bota los objetos al piso, reclamándole a Susan por haberse quedado callada. La chica le pide perdón, pero Homer la maltrata, gritándole que no lo vuelva a tocar. Susan se queda muy mal mientras Homer sale del colegio fuera de sí y Tolga se da cuenta, así que va a contarle a Asiye, quien llama a su hermano, pero él no quiere contestarle. En casa de Akif, Nevad y él preparan todo para el cumpleaños de Doruk. Vemos que están felices con la decoración y el pastel de cumpleaños, pero son interrumpidos por Homer, quien se enfrenta a Akif reclamándole por haber ocultado que su hermano Kadir fue atropellado por Melissa. Akif y Nevad intentan convencerlo que todo fue culpa de Kadir y Melissa ya está pagando mucho encerrada en un hospital por lo que pasó esa noche, pero Homer lo acusa de haber silenciado a todos y apoyar un asesinato. Akif le confiesa que sus tíos también lo sabían y Homer se queda atónito. Él se retira llorando, dejando a Akif y Nevad demasiado preocupados. Homer llama a Asiye y le dice que Kadir fue atropellado por Melissa y por eso ella fue mandada al extranjero y que sus tíos sabían todo eso y no dijeron nada. Asiye empieza a llorar y cuando cuelga le reclama a Doruk por lo que hizo su hermana. El chico se queda sorprendido y toma su carro rápidamente para luego llamar a su padre y preguntarlo si lo que dicen es verdad y él apoyó a Melissa en el asesinato de Kadir. Akif lo acepta, y se excusa diciendo que no fue a la policía porque Melissa no tenía permiso de conducir, pero Doruk le grita que ha arruinado sus vidas y lo empieza a maldecir. Vemos que pierde el control del carro y casi atropella a dos mujeres así que intenta manejar la situación pero sufre un terrible accidente. El carro empieza a dar muchas vueltas y Doruk cae en medio de muchos pedazos. Akif sigue al teléfono y le habla a su hijo pero no recibe respuesta. Mientras tanto vemos que Omer va a reclamarle a sus tíos por haberle ocultado la verdad sobre la muerte de su hermano mayor. Orha le confiesa que se quedó callado porque lastimó a Nebat por accidente y Akif aprovechó para amenazarlo para así evitar problemas. Omer está fuera de sí y dice que va a castigar a Akif y a la loca de Melissa de todas maneras. Él quiere llevar a su tío con la policía pero Orhan tiene un ataque al corazón y Zengul le ruega que lo deje en paz. Doruk es llevado rápidamente a emergencias y los doctores intentan reanimarlo mientras él recuerda sus momentos felices con Asiye. Akif y Nebat llegan desesperados al hospital pero solo para enterarse que Doruk acaba de fallecer. Nebat se vuelve loca de tristeza y echa la culpa a Akif por la muerte de su hijo. Ella le reclama fuera de sí y en ese momento vemos que Asiye llega al hospital y escucha todo así que se pregunta qué está pasando. Ella se empieza a desesperar y corre buscando a Doruk mientras Akif llora en silencio soportando como Nebat le sigue haciendo reclamos. Asiye logra encontrar a Doruk y no puede más al ver que él está muerto. Ella grita que él no se puede ir y se mancha con su sangre pidiéndole que despierte. Orhan la abraza intentando sacarla de esa habitación pero Asiye lucha con él y también con los enfermeros pues ellos vienen a llevarse el cuerpo de Doruk así que Asiye grita que la metan en la bolsa junto a su novio. Nebat ve que su hijo es sacado y se acerca a él tomándole la cara y llorando sin parar diciéndole que lo ama mucho y que no se vaya por favor. Asiye no se queda atrás y corre tras Doruk llamándolo a mi amor y pidiéndole que abra los ojos. Las escenas son desgarradoras y Asiye no puede más pues empieza a volverse loca de dolor cuando ve que Doruk es llevado rápidamente. Orhan pide un doctor para ella pues ve que Asiye ha entrado en un shock traumático. Después vemos que Akif tiene que llevar el féretro de su hijo acompañado por los ojos reclamones de Omer. Asiye está drogada en el hospital mientras todos están en el funeral del querido Doruk quien es enterrado por sus padres y amigos. Asiye despierta de pronto y escucha que Sengul conversa por teléfono hablando del funeral de su novio. Su tía va por un doctor para ella y la chica aprovecha para fugarse del hospital pero apenas puede caminar y desesperada empieza a recordar todo así que llora demasiado. Sengul descubre que su sobrina ha escapado mientras Akif y Nebat llegan a casa y ven que la sorpresa de cumpleaños de su hijo está en el televisor. Ellos lloran desesperados viendo los videos de la infancia de Doruk así que Tolga intenta consolarlos. Akif no puede más y sale a buscar su arma para luego dirigirse a la tumba de su hijo con intenciones suicidas. Él le habla a Doruk pidiéndole perdón y diciendo que pronto se reunirá con él. Vemos que toma el arma dispuesto a matarse pero Asiye que también ha llegado al lugar lo encuentra con el arma en la mano y se queda asustada. Akif le pide que salga de allí y dice que se va a matar por ser un hombre despreciable. Asiye se queda atónita y no sabe qué hacer pero Akif aprieta el gatillo delante de ella. Se escucha un disparo y Asiye tiene que presenciar toda la escena. Y tú dinos qué opinas sobre la muerte de Doruk? ¿Crees que él debió morir así? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal.